La dirección del bienestar social aquí en Jojutla hizo 11 entregas el día de ayer entregó pollas de postura y equipos para negocio a bajo costo La primera entrega fue la de pollos en Alameda, 33 paquetes de pollas a igual número de familias Los paquetes integran 9 pollas, fíjese, y un gallo de 4 semanas de edad Con esto las familias pueden hacer una granja de traspatio para reproducir las aves de corral Para consumo personal o para comercializarlos Estos paquetes fueron entregados ya con la primera vacuna Y se recomendó un cuidado adecuado para que se logren los pollitos Más bien las pollas y puedan engendrar y multiplicarse Y dedicarlos a la comercialización o a la venta La segunda entrega fue en el C4, de ahí se fueron al C4 Entregaron 6 hornos y 15 charolas a bajo costo Como parte de los programas de apoyo social El director de la dependencia, Nicolás Avilés Dijo que están abiertos los programas a todos los interesados No solamente son hornos, no solamente son charolas Sino que hay una gran variedad de productos más baratos que en el mercado Que le pueden ayudar a usted en su negocio Así es que vaya, vaya La siguiente entrega se va a realizar en el mes de enero Ya del 2024 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video